A veces confiamos en las personas, pero no son lo que parecen, jajajaja Lady WoW, otro más para la colección El amor ya se ha vuelto un negocio, que tiene marca exclusiva En vez de amarse se vuelve en el socio, luego la sociedad termina El amor ya se ha vuelto un negocio, que tiene marca exclusiva En vez de amarse se vuelve en el socio, luego la sociedad termina Ahora son amigos con derecho a que, los ves en la fiesta pegado a la pared Hacen sociedades de dos y de tres, le preguntas si es tu novio, yo no sé Andan del tingo al tango de allá para acá, no te digo mentiras, toda la verdad Cogen todo por juego y no saben jugar, entonces mala sociedad Andan del tingo al tango de allá para acá, no te digo mentiras, toda la verdad Cogen todo por juego y no saben jugar, entonces mala sociedad La niña la pinta la Santa María, es que ellos se juntan pero no se crían Tienen es los novios solo por un día, boom, pero que balde de agua fría No te estoy diciendo que me sucedió, pero tengo amigos que ya le ocurrió Aunque si me pasa no me preocupo, que eso quedara entre los dos No te estoy diciendo que me sucedió, pero tengo amigos que ya le ocurrió Aunque si me pasa no me preocupo, que eso quedara entre los dos El amor ya se ha vuelto un negocio, que tiene marca exclusiva En vez de amarse se vuelve en el socio, luego la sociedad termina A veces lo veo, pero yo lo entiendo, tienes el derecho de guardar silencio Hasta el lobo creo que cambió su cuento, y caperucita en otro invento Andan del tingo al tango de allá para acá, no te digo mentiras, toda la verdad Te digo la verdad, with un record production